Últimamente creo que lo que más me define es hacer cuadros virtuales porque yo en realidad no me siento fotógrafo porque en el momento de trabajar yo en realidad ya voy como con todo muy estudiado con todos los objetos ya como colocados y en realidad es como un puzzle y luego en photoshop lo junto todo y lo integro y le doy como esa sensación como más onírica y trabajo el color para separarlo de lo terrenal entonces como tiene mucho trabajo de postproducción porque mi foto en bruto realmente no tiene nada que ver con el resultado final pues es mejor definirlo como un cuadro virtual. Entonces empecé a hacer fotos sobre fondo blanco en un estudio utilizando lo único que en ese momento en mi mente conocía que eran los cuerpos humanos luego a esos cuerpos humanos les fui metiendo como colores colores a través de que a través de la ropa la ropa los colores son los primarios que son como más Bauhaus sabes como mucho como nada complejo en plan solo utilizando los elementos más básicos y jugando con ellos tampoco abordando mucho más y a ello les fui añadiendo luego como conceptos como la gravedad la fragmentación y luego me entraron los objetos y los objetos de repente tenían una simbología y la simbología me llevó a como construir paisajes de objetos con jeroglíficos sabes como que la pieza se fue haciendo como o sea como que todo se fue haciendo como más complejo según iba aprendiendo porque me iba llenando de toda la información esa información iba encajando y como que al final pues mira me ha salido esto. El arte siempre ha estado ahí realmente porque yo siempre he trabajado y he jugado con la creatividad desde que tengo uso de razón lo que sí es verdad es que mi entorno anulaba eso he estado realmente siempre estudiando ciencias por alguna razón será entonces creo que por eso un poco mi estilo está un poco condicionado por ese punto científico muy blanco técnico sabes y luego como yo vivía mucho en mi mente porque yo en mi mente como que era yo no podía verbalizar todo lo que yo quería porque mi entorno no lo aceptaba entonces en mi mente pasaban muchas cosas entonces creo que las conversaciones con mi mente también las estoy materializando ahora mis sueños el objetismo parte de la idea de que me gusta como encontrar el limbo que hay entre el objeto y el humano cuando de repente observas algo y no sabes si realmente está vivo o no cuando ves una foto mía o una instalación viva o dices es una escultura hiperrealista o en realidad es un humano de verdad me gusta que genera ese sentimiento de misterio de cuestión que puede provocar una pieza de las que hago yo me doy cuenta de lo protagonista que son las redes en el día a día es imposible pasar 24 horas sin que exista un mínimo de presencia mental de las redes en tu mente están como ahí y han llegado y punto y se ha sido una llegada muy progresiva pero muy intensa y veo que ha afectado todo el sistema y nuestra forma de comportarnos y relacionarnos y más cuando publicas algo y te das cuenta de a qué partes del mundo llega porque cuando me fui a vivir a nueva york a principio del 2017 yo cuando llegué a nueva york y de repente por la calle me vino una chica y me dijo me encanta lo que haces y dije yo wow en plan que fuerte en realidad esto es como que en realidad es gracias a las redes sociales creo que españa está pasando por un momento bastante agradecido creativamente porque como está habiendo como una especie de cambio generacional de una generación que está viviendo en las redes que eso es un antes y un después sobre todo generacional pues veo que hay como más apoyo y como que se escucha más a la gente joven y sin experiencia que a diferencia de cuando yo llegué a madrid yo veía que para poder valer primero había que irse a londres o a otro sitio y ya cuando hacías algo fuera ya como que en españa se reconocía y veo como que ese paso ya no es tan necesario realmente si me siento parte de una generación porque pues convivo con ellos todos y veo como me influencian todos ellos a mí y yo les influencio a ellos así que en realidad todos somos un grupo y nos vamos enseñando cosas los unos a los unos a los otros a veces a veces ellos son mis maestros a veces soy yo su maestro y estamos todos vibrando con la misma energía no pues yo le diría al Philip del pasado al Philip más inconsciente que observas en la conciencia buscas a ser feliz ante todo y vivir en el presente y